Así es, este año pudimos armar una programación distinta, un poquito más completa con respecto a lo que nosotros podemos manejar en el Centro Tradicionalista. Vamos a arrancar la mañana con el Paseo Gaucho, que es habitual de nosotros, es una tradición. Y esta vez con un recorrido distinto, porque siempre arrancamos de acá, íbamos por la parte del barrio de Campomayo, terminamos y damos la vuelta, un recorrido grande. Y esta vez decidimos hacer al revés, ir para el lado del barrio Belgrano, que desde que estamos nosotros acá, jamás fuimos al barrio. Así que bueno, esta vez salimos de Herencia Gaucho, vamos a volar para la izquierda y espero que los vecinos nos atiendan bien, porque va a haber mucha caballada. ¿Dónde van a pasar? ¿Qué tienen pensado? ¿Qué calle tomar, digamos? Desde el centro vamos a tomar la 14, de la calle 14 hasta la 21, cerca de la heredería San, para que la gente se ubique. Y de ahí doblamos hacia la izquierda, cruzamos la ruta hasta el hospital y del hospital doblamos a la derecha nuevamente y vamos a pasar por el corazón del barrio Belgrano. Vamos a pasar por dentro. Y después retomamos por la calle 25, ya volviéndonos para el centro. ¿Y no van a Campomayo esta vez? No, esta vez vamos a hacer otro recorrido, ya que no fuimos nunca. Muy bien. Y de ahí se vuelven, digamos, una vez llegaron otra vez al centro, pegan la vuelta para aquí. Así es. Llegamos al centro tradicionalista, donde seguramente van a estar ya todas las escuelas, las instituciones, los dirigentes, las autoridades, formados ya para hacer el acto oficial. Bien, ¿previsto para 10 y media, 11? El acto está previsto ya a las 11 horas. 11 horas. Así es. Y tenés toda la muchachada que también va a estar en lo curinario, en lo gastronómico del mediodía. Bueno, esta vez, aparte de lo que es la organización del espectáculo, que agregamos algunas cositas, en lo que es la parrilla va a haber vaquillona asada, va a haber locro y va a haber empanadas caseras. Que agregamos locro. Bien. Pueden comprar todo aquí, digamos. Las tarjetas de las vaquillonas ya hace 15 o 20 días que están en la calle. Ya tenemos confirmado unos 100 kilos de vaca vendida. ¿Qué sale el kilo? ¿La porción? El kilo de vaquillón asada cuesta 280 pesos, que es lo que se está vendiendo normalmente en la jineteada. Bien. Y pueden comprar empanadas y locro también. Hay empanadas, como hacemos siempre, 400, 500 empanadas, que se venden todas de antemano ya. Y locro, que es la primera vez que hacemos, va a haber 50, 60 porciones, que es la prueba de fuego, para después pulirlo para los próximos eventos. Que eso lo va a hacer Julieta, la señora de un integrante de la comisión, que es el verdulero acá de la calle 5. Y bueno, esperemos y confiamos en que va a salir todo bien, como venimos haciendo siempre. Bueno, ¿qué espectáculos vamos a tener después del acto? Después del acto, bueno, tenemos el mediodía con la venta de comidas. Va a haber tablones y sillas para que la gente, que si nos toca un día como hoy, se va a poder quedar a comer acá. Y después, bueno... Van a optar por las dos cosas, se quedan a pasar el día o alguno viene y se lleva para la... Así, tal cual lo dijiste vos. Y después de la comida vamos a arrancar tempranito, porque tenemos en cuenta que los días son cortos, que ya a las 6, 6 y media empieza a ser frío. Arrancamos con el juego de rienda, que tiene premios importantes para los que vienen, que ya esto lo hemos difundido a nivel zonal también. Y bien, después del juego de riendas, está la exhibición de juego de pato, que es nuestro deporte nacional y que está tan poco difundido. Bueno, esta vez tomamos la iniciativa de hablar con la gente de Daneluzzi de Amstron, que tienen un equipo a nivel semiprofesional, que andan muy bien, que les gusta lo que hace, y que hay chicos acá de las parejas que también juegan en ese equipo. Va a haber una exhibición de pato de 10 minutos cada tiempo, para que la gente vea realmente qué es la esencia del pato. Bien. Bueno, completito. Sí, y después tenemos también, que van a participar, el ballet de Herencia Gaucha, que es nuevo, hace poquito que empezaron acá, y también compartimos el escenario con el ballet municipal. Un poco de baile, folclore. Seguro, seguro. La gente le gusta. Y bueno, tratamos de hacer distintas actividades, me echar un poquito de cada cosa, para que la gente vea y se vaya contenta. Con el esfuerzo de entrada libre y gratuita. Sí, la última peña nos fue muy bien en lo que fue concurrencia de gente. Nosotros sabemos que sin costo de entrada, es difícil, se aumenta un montón de gastos, es una película vieja que ya sabemos. Y bueno, aparte de los ballet, va a estar Maxi Acosta, después va a estar Fernando Izaguirre, de la ciudad de Astrón, con su conjunto. Un muchacho que también anda muy bien, y le debíamos una atención. Y bueno, para finalizar va a estar el conjunto chamamesero de San Nicolás, que ya lo trajimos en la peña pasada, y que a la gente le gustó mucho. Y que esta vez vienen con el conjunto completo, porque la última vez le faltaban dos integrantes, que por situaciones personales no pudieron venir. Así que van a romper el escenario también. Bueno, una gran apuesta, digamos, que hacen. Con entrada libre y gratuita, es un 25 de mayo variado, con un montón de oferta, para que la gente pueda pasar un muy lindo día. Así es, como te dije antes. Esto lo venimos masticando de hace rato, esta apuesta de no cobrar entradas, y viendo lo que le va gustando a la gente, de hacer un surtido de cosas, dentro de lo que es Herencia Gaucha, apostando que el año que viene, que cumplimos 25 años, ya vamos a tener un par de años de experiencia de eventos, para que el año que viene Herencia Gaucha se vista realmente de fiesta, con el cumpleaños número 25. Iván, te aprovecho, te robo por otro tema. Dentro de la básica, de lo que es el justicialismo, hicieron un arroz con pollo a beneficio de la escuela, la nueva escuela de Barrio Belgrano. Bueno, ¿cuál fue el saldo que dejó ese arroz con pollo y en qué pudieron ayudar a la escuela? Así es. Bien. Sí, perdoná que no te avisamos antes, pero bueno, se demoró una semana y media en pedir presupuesto de algunos elementos que estaban haciéndole falta a la escuela. Se recaudó alrededor de 26 mil pesos, que eso ya lo rendimos en la escuela. Y pudimos comprar un aparato para reproducir videos, como tienen todas las escuelas. Una fotocopiadora, impresora, muy linda, de muy buena marca, como 10, 15 resmas de papel, que eso va acompañado de una cosa con la otra. Y bueno, muy contento porque cuando le entregamos eso a la autoridad de la escuela, aparte de uno estar satisfecho como organizador y trabajador de eso, la escuela uno veía que estaba muy contento y agradecido. Felicitaciones, gracias, Iván. Gracias a ustedes por estar siempre. Y me olvidaba, quiero saludar a Titín Suárez, que nos da una mano muy, pero muy grande con el tema de la vaquillón. Gracias, Iván. Gracias, Iván.